La empresa estadounidense Etsy se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico más exitosos en sus últimos años. La particularidad de este negocio está en que se trata de una plataforma en la que prima la creatividad, la exclusividad y las ideas innovadoras. Se trata de uno de los mercados más grandes en los que puedes encontrar todo tipo de artesanías, artículos personalizados y objetos únicos alrededor del mundo. Y por supuesto, tú también puedes crear tu propia tienda y convertirte en vendedor de Etsy. Aunque sí, siempre y cuando cumplas la filosofía de la empresa, ofreciendo productos hechos a mano. ¿Cuáles son las claves del éxito de la gran plataforma Etsy? Lo analizamos a través de su modelo Canvas. El modelo de negocio de Etsy es el modelo de Marketplace, en el que comerciantes, artesanos y compradores interesados en adquirir productos únicos interactúan para llevar a cabo un acuerdo. Aunque el funcionamiento pueda ser similar al de otras plataformas conocidas como por ejemplo Amazon o Ebay, la particularidad de Etsy es que sus productos no son propiedad de otras marcas famosas, sino que son únicamente artesanales y por tanto únicos. No habrá dos productos iguales. Además, los usuarios de Etsy pueden crear su propia tienda online dentro de la plataforma, desde donde gestionarán las comunicaciones con sus clientes, precios, promociones y mucho más. Una plataforma diferente, innovadora, fácil de usar y un interfaz muy agradable. En la descripción del vídeo les dejamos un enlace para que puedas descargar el modelo Canvas de Etsy y un linzo Canvas en blanco. La propuesta de valor de Etsy se dirige hacia sus dos grupos de clientes principales. Primero, los compradores. Tienen la oportunidad de adquirir productos exclusivos, muchos de los cuales incluso pueden personalizar. De este modo, se potencia la sensación de tener algo único que no podrán encontrar en ninguna otra tienda y que incluso pueden adquirir en otros países. Los vendedores. La plataforma de éxito en la que se ha convertido Etsy se convierte en un excelente escaparate para dar a conocer el trabajo de artesanos y pequeñas industrias o negocios de artesanía. Así, pueden generar una fuente de ingresos y popularizar sus productos, llegando a un mayor número de clientes gracias a la creación de su propia tienda dentro de la web. Los dos segmentos de clientes que forman parte de la plataforma Etsy son Los compradores que buscan algo exclusivo y personalizado a mano, así como objetos especiales o antiguos Y los vendedores, que son usuarios que se dedican a hacer producto a mano Y pequeños negocios dedicados al sector de las artesanías. ¿Cuáles son los principales canales que utiliza Etsy durante el desarrollo de su negocio? La plataforma propia de Etsy.com, que es el principal canal para llegar a los clientes, así como la app para móviles. También mediante la sección Etsy Made Local. La plataforma hace llegar la promoción de tiendas y productos que pertenecen a localidades concretas. También a través de los afiliados de Etsy. La plataforma puede mejorar el tráfico hacia su web. El contacto con los usuarios en redes sociales. Gracias al boca a boca generado por usuarios que forman parte de la plataforma y comentan sus experiencias, campañas de publicidad y por último la tarjeta de regalo de Etsy, un canal muy útil que puede ser de gran utilidad para que nuevos usuarios que aún no han utilizado la plataforma puedan probar el servicio y buscar productos personalizados, conociendo de cerca la actividad en la empresa. ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cabo la plataforma de artesanos Etsy? Bueno, en primer lugar, una de sus labores más importantes es mantener la plataforma, así como la aplicación para móviles, de modo que sea rápida y funcional. También atender al servicio al cliente tanto para los compradores como para los vendedores. Ofrecer servicios personalizados a los vendedores para que puedan potenciar su tienda online y promocionar sus productos, con el objetivo básicamente de maximizar sus ganancias y conseguir más clientes. También llevar a cabo campañas de marketing para promocionar los servicios y la actividad de la plataforma y mejorar el posicionamiento de la marca. También ofrecer a los vendedores asesoramiento para poder crear su tienda desde cero. Y por último, comunicarse con los usuarios que siguen el perfil de la empresa también en las redes sociales, promocionando las tiendas, artículos y noticias relacionadas con la propia plataforma. Etsy lleva a cabo la relación con el cliente a través de las siguientes vías. Primero, ofrece la posibilidad de poder comprar productos personalizados de artesanos de todo el mundo. También mediante las campañas publicitarias, Etsy consigue reforzar su imagen de marca y llegar a más clientes potenciales. A través del equipo de asistencia de Etsy, desde donde compradores y vendedores pueden obtener respuesta y asesoramiento durante todo el proceso de compra-venta. Las redes sociales son otra de las formas de relacionarse con los clientes, también de saber sus opiniones e incluso llegar a nuevos usuarios. Etsy ofrece recomendaciones a los usuarios, basándose en sus preferencias o en sus búsquedas más habituales. La experiencia de compra es 100% segura y rápida, ofreciendo todas las garantías necesarias para el vendedor y el comprador. La comunidad de Etsy permite que los usuarios puedan interactuar entre ellos e incluso conseguir categorías e insignias. Y por último, los compradores pueden filtrar sus búsquedas por localizaciones, para poder encontrar sus productos favoritos en zonas próximas al lugar en el que viven. ¿Cómo genera ingresos en la plataforma de Etsy? Principalmente, tres vías. Primero, Etsy recibe una pequeña tarifa por el número de anuncios que los vendedores publican en la plataforma. Por otro lado, Etsy recibe una comisión por cada una de las ventas que lleven a cabo los vendedores, la cual será deducida del precio de cada producto antes de transferir las ganancias a los artesanos. Además, Etsy ofrece algunas funciones premium para mejorar la promoción de los productos, haciendo que estos aparezcan en las primeras posiciones de búsqueda. Estas opciones avanzadas conllevan un coste adicional para los vendedores. En cuanto a los recursos que Etsy utiliza para mantener su plataforma y su negocio, cuenta con los siguientes. La propia plataforma web, así como la aplicación para móviles, es para los usuarios el principal activo de la plataforma. El servicio de asistencia de Etsy, que es de gran importancia para poder atender a los usuarios de modo que se sientan acompañados durante todo el proceso, tanto para comprar como también para vender. Otro de los grandes recursos es la gran comunidad formada por los usuarios de Etsy. Los empleados que participan en diferentes áreas del negocio, pues está atención al cliente, marketing, gestión de redes sociales, el desarrollo y mantenimiento de la plataforma y la aplicación. Toda la base de datos de artesanos y vendedores, los cuales participan en la plataforma vendiendo o comprando. El propio concepto de ofrecer artesanía y productos personalizados, principal elemento diferenciador respecto a otras plataformas. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejamos un enlace para descargar el modelo de negocio de Etsy y un Inzo Canvas en blanco. ¿Qué socios intervienen en la actividad que lleva a cabo Etsy? Tanto las Play Store de Android como de iPhone, desde donde los usuarios pueden descargar la aplicación. También las campañías encargadas de llevar a cabo la gestión de pagos. Los pequeños negocios que deciden abrir su tienda en la plataforma, así como vendedores particulares quienes actúan como agentes dinamizadores. Los socios mayoristas que participan en la plataforma. Todos los socios afiliados. Y empresas de transporte. Los costes que Etsy debe asumir al llevar a cabo su actividad son los siguientes. Primero el salario de los trabajadores. También el desarrollo y mantenimiento tanto de la plataforma como de la aplicación. TASAS ADMINISTRATIVAS Inversión en campañas publicitarias Y gestión relacionada con las compañías de transporte por todo el mundo para llevar a cabo los envíos o las devoluciones. Varias curiosidades sobre Etsy. Actualmente hay más de 40 millones de usuarios activos en Etsy. El 86% de los vendedores de Etsy son mujeres. Hay más de 60 millones de productos en la plataforma. En una ocasión, Robert Kaling mencionó que el nombre de la marca fue inspirado por la expresión O.S.I. en italiano. Una expresión que sus fundadores entendieron mal, ya que la interpretó como Etsy. Vamos a sortear 10 cursos de Modelo Canvas. Para participar es muy sencillo. Solo tienes que ir a Google y escribir cualquiera de estos términos. Puedes escribir Modelo Canvas de una empresa. También puedes escribir curso de Modelo Canvas. O simplemente, ¿qué es el Modelo Canvas? En los resultados tienes que bajar hasta que encuentres modelocambas.net. Una vez dentro del artículo, desplázate hacia abajo y en la sección de los comentarios, escribe Quiero participar en el Modelo Canvas, en el curso, o Quiero participar. Luego escribe tu nombre, tu correo electrónico y publicar comentario. No te preocupes porque ese comentario no se va a publicar. Simplemente lo vamos a guardar. El curso puede ser para ti o se puede regalar a alguien que creas que le puede interesar. Además de participar, nos ayudas a seguir creciendo y analizando más modelos de negocio que vamos a compartir tanto en la web y en YouTube. Muchísimas gracias. Si te interesa un determinado modelo de negocio, escríbenos en los comentarios qué modelo de negocio Canvas te gustaría que hiciéramos.